Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor, soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, no tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo soy gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, no tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Yo me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido no ha llegado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llega el olvido, sin tu Y no llega, no llega el olvido, se quedó dormido, y por más que intento, mi mente no ha llegado Estás siendo tonto en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Te dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida A un mirar Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida A un mirar Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Yeah ¡Gracias! 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 Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que renunciar A quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta De tu inconsciencia De esta forma De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Más en tu juego Y basta De tu inconsciencia De esta forma De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar De verdad Más en tu juego Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte, necesito Ya lo sé Que aunque llore Tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame que no me quede bien 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 Amiga, si lo ves dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves dile que es Amiga, si lo ves dile que no eres Amiga si lo ves dile que él me ha robado, entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo, resolver el enigma de este grave lío Amiga si lo ves dile que día tras día, senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabará mi vida, flotando en un silencio lleno de agonía Amiga si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves dile que marco mi vida en su edad Por poseer si hay un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Amiga si lo ves Si lo ves Super amigo Super amigo Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis super amigos Y para hacerle honor a la canción pues Me tengo que echar un trago con ustedes Salud chupan amigos Salud chupan amigos Y como les guste chupenme los echarían Tolito Esta noche me echo a Pedro le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente pues también El va pa' adentro El va pa' adentro Y aunque me digan chupitos uno dejo El va pa' adentro ¡Chupan amigos! ¡Chupan amigos! Si se descuida don Julio me lo echo con limoncito Y a que se crea gimador le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito Pa' los que no saben que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas como agarramos al hombre de cartoncito Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y encuera Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos Ya me di una tarantada Ya baile de cartoncito Y con estas barrandeadas para que vuelvo contigo Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando mas fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las tetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No se de quien serán jefa No se de quien serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo si se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las tetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes Taraguase Viach Yeah, yeah, yeah Qué pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida Te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame Que raro te ves Perdieron El brillo Mírame 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 Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Quiero, si me lo permiten Cantarles un par de canciones muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado mi vida con Con la metamorfosis de una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil Ha sido muy difícil Podría yo comparar mi vida A la de una oruga Que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanten Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor Conoció A todos ustedes En el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé hace más de De doce años Y ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho En mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió Mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado A mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado A mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil De mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Me buscan Por Chacalosa Soy hija De un Traficante Conozco bien Las movidas Me crie entre La mafia Grande De la mejor Mercancía Me enseño A vender Mi padre Cuando cumplí Los quince años No me hicieron Quinceañera Me heredaron Un negocio Que buen billete Me diera Celular Y también Viper Para que todo Atendiera Los amigos De mi padre Me enseñaron A tirar Me querían Bien preparada Soy primera Al disparar Las cachas De mi pistola De buen Orban De brillar Borro el negocio Completo Tengo Siembras En Jalisco Laboratorio En Sonora Distribuidores Al brinco Mis manos No tocan nada Mi triunfo Se mira Limpio Y también Las mujeres Pueden 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 En Pura Troca del año Es en lo que me paseo Me doy Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie tranceo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso Parral El Parallón y la Sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Te saqué del infierno En que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Esta también va pa' ti, mijo Te saqué del infierno En que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariños juré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y no se agüite, mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted Y agüite Y agüite ¡Gracias! Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Tu amor quedó muy aparte Y ya son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él Con él Con él Con él Con él Muchas personas preguntan A quién quiero A quién pertenece mi corazón Con quién ando Con quién estoy Otras personas opinan Con quién debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mija Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien Cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Yo no he ganado Coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy bombón suculento No presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas Si te echas unos tequilas Soy una dama divina Me parezco a Shakira No tengo nada de la nina No tengo nada de fiancé Y tampoco de la bella Maribel No tengo aires de la doña Y con talía Y con talía nada que es No tengo bubis de tetaní Ni las pompas de la J. López No soy bombón suculento No presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas Soy una dama divina Tómele mijo Entre más toma Más buena me pongo No me parezco a Lorena No tengo nada de Sofía No tengo nada de Daisy Fuentes Ni el cuerpo de la Newcastle No tengo aires de la Salma Con la Machado nada que ver No tengo fama de la Trevi Y estrella porno no quiero ser No he ganado coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy bombón suculento No presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas Soy una dama divina Si te echas unos tequilas Soy una dama divina Tú tómale mijo Es muy mi vida loca Que siga tocando la tambora Y el son que más me guste Que toque en mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina El que toque en mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche Que me toque la tambora La chacalosa Mi vida loca y también El sinaloense Me lo voy a zapatear Pero que toque mi banda De más a ti Vamos haciendo cuentas Mijo Cuanto te debo Por ese tiempo Que estuviste a mi lado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado Cuanto te debo Antes de irme Quiero dejarlo saltado No quiero deudar Quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio Y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tu dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Nomás dime cuánto Pedazo de nada Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio Y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tu dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Oh, 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 oh Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría a morir No sé si podría aguantarlo Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Es que me gusta a morir Amiga, si lo ves dile que tú me hagas No te has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo sin él Que lloro sin consuelo sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves 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 Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en su edad Por poseer si hay un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Este siguiente tema es un tema muy especial para mí Porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años Un tema que me enseñó mi madre Y con el cual mi padre me hacía concursar Esta es para recordar aquellos momentos, papá ¡Ay! ¡Qué le va, papá! Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre Que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento pero Es que se me antoja mucho desde hace tiempo Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabanda Te prometo discreción ante la gente Soy capaz de estar igual indiferente Si me hablan de ti Así Así Te prometo no mancharte en la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente y esperar A que tú regreses Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que te trae de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero ámame, pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me usas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Y aunque sea de contra, aunque sea de vez en cuando Pero ámame, pero ámame Aunque sea de contra, aunque sea de vez en cuando